Chop, 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 baja el río azul, chop, 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 vi que frío está. Por el río azul vamos a viajar, no esperamos tal aventura, miles de peces vemos pasar, mientras con la mano todos a saludar. Chop, 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 baja el río azul, chop, 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 vi que frío está. Chop, 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 baja el río azul, chop, 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 vi que frío está. Entre los valles el río azul, con gran caudal avanza se entregó a los marineros, dirigirán este gran viaje hasta el final. Chip, chop, vigilad cómo tiembla este barco. Chop, 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 ch Gracias.